hola bienvenidos a universo canelo hoy un interesante vídeo sobre obtención de plata otro método de obtención de plata en este caso sobre todo especialmente para obtener la plata de los chapados de plata de los baños de plata de objetos que encontremos en electrónica que tienen muy usualmente chapado o baño de plata es un método químico es un método por disolución en ácido nítrico también muy peligroso como siempre digo este vídeo es ilustrativo espero que os guste hemos conseguido una bonita pepita de plata quedaros muchas gracias y hasta muy pronto para hacernos una idea del promedio de obtención de plata hemos pesado la chatarra chapada que vamos a usar como veis son 153 gramos de material bruto y ahora vamos a verter este material en un vaso que podría ser de cristal normal no necesariamente ha de ser de borosilicato en este caso yo he usado borosilicato pero podría ser cristal normal y a esta chatarra le vamos a añadir ácido nítrico con una pureza de casi el 70 por ciento está en este vaso de plástico yo estoy usando máscara de gas pero no llevo guantes pero hay que tener muchísimo cuidado las reacciones muy violenta muy rápida rápidamente se alcanzan cerca de 100 grados y ese gas que vais a aparecer de color rojizo es gases de nitrógeno muy peligrosos irrespirables venenosos mortales por eso hay que usar una máscara para evitar este tipo de gases no acercarse hacerlo en un sitio muy ventilado donde se elimine ese gas y en un sitio ventilado habría que dejar esto reaccionando durante 24 horas yo como no tengo tiempo y sólo puedo hacerlo a los fines de semana lo he dejado una semana así que es el compuesto que obtenido estaba bastante sucio porque el ácido también ha disuelto a parte de los baños de plata parte de los metales que había en este caso entonces voy a tener una solución un poco más sucia pero igualmente va a ser efectiva como veis con un calcetín con un colador de tela estoy filtrando la solución de haber disuelto toda esa chatarra para dejar pues el líquido lo más limpio posible y ahora veréis lo que vamos a hacer con él para obtener la plata vamos a dejarlo y ahora vamos a ver lo que tenemos aquí sal de mesa sal común cloruro sódico disolvemos en un medio vaso de agua para la cantidad que vamos a usar una buena cantidad de de sal y la vertemos sobre nuestra disolución filtrada inmediatamente van a aparecer unos grumos que se irán al fondo son los nitratos de plata que había la disolución en contacto con el cloruro sódico se ha transformado en cloruro de plata insoluble por tanto al hacerse insoluble se forma como una nube de partículas más pesadas que el líquido y que se depositan en el fondo del líquido partículas de cloruro de plata que es de donde sacaremos nuestra plata metálica lo removemos bien y vamos a ver cómo aparecen esas nubes esa nubosidad flotando de precipitándose hacia el fondo del envase y esto habría que dejarlo se suele dejar un 24 horas para que precipite todo bien vamos a ver aquí un poco acelerado cómo van precipitando el cloruro de plata al fondo normalmente yo lo he hecho muchas veces y suele ser de color blanco un blanco muy puro ahí me sale de un color tostado porque he dejado mucho tiempo esa disolución y ese pozo lo lavamos bien varias veces con agua muy caliente y lo depositamos en un crisol yo lo voy con el poquito de agua que le queda lo voy a evaporar con el soplete y después de bastantes minutos casi 20 minutos insistiendo he separado ya la escoria las impurezas y nos ha quedado esta pepita de plata pura ahí todavía hay algunas adherencias de impurezas que luego le quitaré y aquí tenemos nuestra pequeña pepita de plata pura es plata prácticamente pura con un peso de casi tres gramos espero que os haya gustado muchas gracias y pronto más contenido en universo canelo